Así es Escucha, escucha Y nos vamos al estilo azul La rica carretera central Así, así Hey Wipa, wipa Jujupa Oye Mercedes ¿Dónde estás? Ya se fue, ya creo Ahí Y se fue Zarapa Solo, solo Yo te dije Escucha, escucha Contigo quizás En tu magia Yo que siempre he seguido En el cabillo Todavía no vengo de la En el mundo se demora Para sólo lo de todo No, 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 no No, no, no No, no, no Pero no No, no No, no No, no Señoras y señores, señoras y señores, en el escenario, su grupo a grupo, los potreos de la cumbia, así, así, firmaciones Callefinas, hey, acá estaba Merced, yo pensé que se había ido ya, salud, salud. Callefinas, el solterito más solterito, se despegue, está volando. Callefinas, el solterito más solterito, se despegue, está volando. Callefinas, el solterito más solterito, se despegue, está volando. Callefinas, el solterito más solterito, se despegue, está volando. Callefinas, el solterito más solterito, se despegue, está volando. Callefinas, el solterito más solterito, se despegue, está volando. ¡Brayan, Elizabeth! ¡Allá, allá! Bueno, mi conchita, Brian Elizabeth, el amor de su vida. ¡Allá, que sí, con mucho cariño! ¡Solito! ¡Sola! Con tu corazón, la nación no va a morir. Con tu corazón, te pida, por favor. Si ya te dañó, no, olvídame, por favor. Ella no perece tu perdón. Si ya te dañó, no, olvídame, por favor. Ella no perece tu perdón. Tiene todo tu corazón. ¡Qué amor, amor! ¡Se te dañó, me diga ser tu perdón! Escucha, escucha Vienes chí Luchando y disfrutando con los potrillos de la cumbia ¿Para qué más? Ahí no más Urupa Hey Wipa, wipa Charepita Huele a Charepita El suy, el suy Hola, hola Tengo un corazón Que a nosotros vamos a morir Tengo un corazón Que no te cortará Si yo te daño Olvida no te cortará Oh, en este futuro Si yo te daño Olvida no cual pago Tengo un rey En tu pelo Tengo un corazón Tengo un corazón Y yo te cortará Tengo un rey 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 Con mi cosita, gordito de Blas, ya viene Rumba en la Mada. Calle fina, producciones, este es el saludo para el distrito de Raúl Velasco. Allí en España, Barcelona, con mucho cariño, le falta el distrito del distrito de Blasco. Bueno, Brian, hice un mancha, Brian y su amorcito de Elizabeth, con cariño, con saosa. ¡Gracias! 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 Producción Calle Vita Así va así La pandilla basura Ay señora, como te sufrí Como señora, en mi vida Ay, 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 ay Contraba un canto Ay, 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 ay Pide plaza Felicubreño La poder Sájame A mi manera La esposa La bendijo Ay, ay A mi manera La esposa La esposa La esposa La esposa La esposa Ay, ay ¿En la esposa De esta Not after En?!? Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor Amor